¡Y el ganador de Vendabra Rani! que era mi primera carrera, con muy poca experiencia en Rally. Y ganar la tercera etapa y luego terminar cuarto en mi primer Dakar, me hizo saber que lo podía lograr. Muchos altos y bajos. Yo creo que he ganado el Dakar en mantenerme siempre con la cabeza muy tranquilo. ¡Wow! Ese momento increíble, indescriptible de felicidad, de sentir que había logrado ese sueño, que tanto lo había luchado, tanto trabajé, tanto esfuerzo, tanto sacrificio de toda una vida deportiva, porque no es solamente de un año. Recuerdo ese momento y se me pone la piel de gallina. He decidido cambiarme por una cuestión de objetivos. Siempre soy una persona que me gusta buscar más y creo que en Honda estaba en una muy buena zona de confort. Pero me planteé el objetivo de ganar otro Dakar con otro equipo, que no lo ha hecho nadie todavía. Poder ser piloto oficial de las dos mejores marcas en el mundo del Rally también es una oportunidad única y la quise aprovechar. Obviamente que ha sido un cambio muy grande, significó mucho en mi carrera deportiva, pero me gustan los retos, me gustan los desafíos y acá estoy trabajando por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!